La verdad es que el MVP fue malísimo, a todos les recomiendo partan con un MVP malísimo, o sea, yo creo que de hecho ni siquiera se lo mostré a mi mamá, porque iba a decir, está perdiendo el tiempo, o sea, ¿qué es este problema? Regresate a la universidad mejor. Literalmente. Entonces nuestro MVP era un formulario de Google, literal, que por detrás nosotros teníamos un partnership con una empresa de enfermeras, las enfermeras ni siquiera eran de nosotros, y teníamos alianza con un laboratorio, que de hecho yo tuve que llamar a muchísimos laboratorios diciendo, no tengo ningún paciente, pero necesito que confíes en mí, tengo 19 años y quiero cambiar el mundo. Yán, bienvenido a Fundadores, un gusto tenerte en el programa. Muchas gracias por la invitación, Alex. Antes que empezamos, te estaba preguntando de que si tus papás son emprendedores o no, para entender mejor tu espíritu, y me contestaste algo que me encantó, que fue, pues sí, que son emprendedores de cierto modo, ¿no? Se animaron a emigrar a Chile y también es una manera de emprender. Sí, de hecho mi papá, bueno, obviamente lo que hablábamos en ese entonces, no existían las startups tal cual como hoy, pero pasa que mi papá de hecho, viviendo toda su vida en Corea, estudió español para ser traductor y quería ir a México a vivir. No le alcanzó el dinero y cayó en Chile, como para ahorrar un poquito más y subir hasta México. Y ahí creo que como a los 28 años, digamos, su primer trabajo fue literalmente como limpiar ventanas, los vidrios de los autos en la calle. Y con eso fue montando su propio negocio de repuestos de autos, reparación de autos, etc. Así que sí, yo vengo de una familia muy emprendedora, no del background tecnológico, pero sí del espíritu de hacer cosas desde cero y construir. Qué chistoso eso, que llegaron a Chile y no les alcanzó, iban a México. Mi familia es un poco al revés. Mi abuelo, bueno, mis abuelos era de León, ¿no? Siria, toda esa zona. Y creo que iban a Brasil o Estados Unidos y llegaron a México. Como fue el primer, no les alcanzó para llegar a otro y más bien se quedaron aquí. Tal cual, tal cual, lo mismo que nosotros. Oye, y tú viniendo a veces de una familia de inmigrantes que normalmente es mucho trabajo y sobre todo en la cultura asiática, habla mucho de la educación, ¿no? Se aprovecha mucho, digo, en la cultura latina también, se le da mucha importancia a la educación. Y escuché alguna vez en una entrevista que mencionaste que tú lo que querías era emprender y no tanto, bueno, y no hacer el camino tradicional, ¿no? De estudiar una carrera y todo. ¿A qué edad te empezaron a surgir estas ideas de mejor emprender desde chico en vez de lo que supongo, no lo sé, te decían tus papás, ¿no? Viniendo de, pues, con migrantes y todo eso. Sí. Efectivamente, bueno, en mi familia también la educación es muy, muy importante. Pero creo que, como la definición de educación fue cambiando a lo largo del tiempo. Y hoy en día ya aceptan completamente que educación no significa universidad o el mundo académico. Sino aprender, pero seguir aprendiendo, haciendo, construyendo cosas, leyendo, etc. Yo te diría que desde primero medio, que es el primer año de high school en Estados Unidos, ya sabía que no quería ir a la universidad, pero no había hecho nada, o sea, no tenía certeza tampoco. Y a lo largo de high school creo que fui armando un camino, tomando distintas experiencias, aprendiendo a programar, trabajando en distintos lados. Cosa que cuando ya me quedaba un año de colegio, ya estaba muy, muy decidido, que no quería seguir en la universidad o ir a la universidad. O sea, es que ya sabías eso. ¿Te recuerdas? ¿En qué momento te convenciste de eso? ¿O sientes que es algo que ya tenías desde pequeño? ¿O cómo fue esta idea de quererte por otro camino? Sí. La verdad es que, si bien el monto fue muy chico, hubo un momento que me pagaron por mi primer trabajo. Un proyecto freelance por saber programar y hacer páginas web. Y en ese momento dije, si es que ahora, estando en el colegio, no conociendo mucho, logré que alguien pagara por un servicio, creo que si realmente lo tomo en serio, no necesito tal cual ir a la universidad. Sí, sí, totalmente. Y más a veces, bueno, en específico en desarrollar software, ¿no? Creo que puedes aprender mucho más por tu cuenta. No sé, en la universidad también es muy bueno, pero a veces aprendes muy lento, ¿no? O muchas tecnologías que ya están un poquito, no viejas, ¿no? Pero avanza tan rápido que simplemente la universidad no puede estar... ¿Y te acuerdas de algunos de tus proyectos personales de cuando aprendiste a programar? Que yo creo que, pues, mientras más chico, mejor. Y es el mejor momento porque más tienes muchísimo tiempo, ¿no? Y no hay cómo crear cosas de la nada. Sí, sí. Uf, en verdad probé mucho de todo. A mí me gustaban replicar cosas. Siempre, y de hecho ahora también, siempre recomiendo que para aprender a programar, tienes que abrir tu página favorita y tratar de replicarla. Yo, entre eso, repliqué funcionalidades muy básicas de e-commerce, cosa que se pueda montar una página web, una tienda online, con todos sus sistemas de inventario, de pago online, todo eso. Y también, alguna vez intenté hacer una red social, que era muy, muy mala, pero obviamente que ya eso me metió en la parte más complicada del desarrollo y aprendí muchísimo. Pero había muchos proyectos que eran por diversión, simplemente por querer copiar otras ideas. Sí, y es la mejor forma de aprender. Luego, ¿cómo fue que te acabaste sumando a Home y descubriendo un poco más el mundo de las startups? O sea, ¿qué pasa por tu cabeza que dijiste, mejor voy a trabajar aquí, se ve bien, o no lo pensaste mucho? ¿Cómo fue un poquito? ¿Te acuerdas lo que pensabas? Fue muy de casualidad como yo caí en el mundo de las startups. Home en particular, yo estaba en una clase de matemática en el colegio y por alguna razón me distraía muy fácil. Estaba viendo Facebook y me apareció un anuncio de trabajo. Y yo dije, ah, bueno, voy a intentar, no voy a perder nada. Así que postulo muy con la mentalidad de si me aceptan, qué bueno, si no, da lo mismo. Y me aceptaron. Entonces, realmente fue algo que yo no esperaba, quedé en Home y comencé a trabajar ahí mismo. Pero siempre fue con la idea de no quedar. O sea, fue, ¿cómo es un proceso de postulación de un desarrollador de software? Y a la primera vez que postulé, que justamente fue Home, quedé. Y ahí como que se impulsó todo. Me acerqué mucho al mundo del venture capital, gestión de startups, etc. Sí, y también, pero cuando tú te sumaste a Home, la verdad es que no era una empresa tan tecnológica, ¿no? Yo siento que era una empresa tradicional, haciendo las cosas muy bien y empezando a evolucionar, a ver esta parte de tecnología. ¿Cómo fue para ti estar joven y estar viendo esta evolución? Y también, ¿cómo fue tan impactada la tecnología? Y de repente, pues Home empezó a crecer mucho más, ¿no? A dispararse. Y como esta gran oportunidad que existe en tecnología. Pero no sé cómo lo viviste tú desde dentro, ver la transformación de esta empresa. Sí, de hecho, y hasta el día de hoy tengo los correos y las fotos de la página que tenían en ese entonces. La página era muy poco tecnológica. Yo creo que con suerte existía un formulario para contactar a las personas en Home. Y para mí realmente fue un proceso de aprendizaje muy, muy bueno porque construimos todo de cero. Yo creo que ayudó mucho que los founders tenían experiencia en el mundo inmobiliario, pero tenían poca experiencia en el mundo técnico o tecnológico. Y por lo mismo, entre yo y un par de desarrolladores más, tuvimos que levantar el sistema inicial de lo que hoy en día se conoce como Home. En ese entonces, deberemos haber sido cinco o siete personas máximo y dos desarrolladores. Cosa que realmente cualquier cosa que tú te imaginas que se pueda automatizar no estaba automatizado. Incluso la página no servía. O sea, en verdad era una empresa, como dices tú, que era más tradicional y se fue tecnologizando de a poco. Yo creo que me sirvió mucho también, obviamente, porque de nuevo, teniendo ya la base de negocios y para mí, por ejemplo, solo poder concentrarme en la tecnología me hizo aprender mucho, mucho, mucho de aspectos tecnológicos. Totalmente. ¿Y qué edad tenías aquí cuando estabas trabajando en Home? Tenías 17 años. Pero, por ejemplo, tus papás, ¿qué pensaron cuando les dijiste oye, no, pues mejor me voy a meter a trabajar esta startup y como probar un poco? Entiendo que es mucho menos riesgoso tan joven, ¿no? Pero pues ellos no, y que ya habías discutido, ya habías preparado el camino de que no ibas a estudiar. Pero aunque sea, debe ser complicado, ¿no? Para tus papás viniendo a otro país y todo esto, que tú decidas tan joven, mejor hacer otra cosa. Sí, la verdad, de hecho, es que mis papás, desde muy pequeños, me han apoyado en todo, todo, todo. Ahora, dicho eso, yo también me sacaba muy buenas notas en el colegio. Tenía muy buenos puntajes, así que en el caso, y bueno, en mi caso sí postulé a universidades y me becaron en una también. Pero por lo mismo, como ya tenía un check académico desde su punto de vista, ellos me dejaban con completa libertad. De hecho, encontraban muy shockeante, digamos, el hecho de que, claro, o sea, una empresa va a contratar a un niño. O sea, de hecho, me contrataron a los 17 cuando no tenía una licencia de conducir, ni siquiera en Chile. Y mi mamá me tenía que buscar en el colegio y me tenía que dejar en la oficina. Y luego terminaba el día y yo le decía, mamá, ven a buscarme en la oficina. Entonces, muy, muy entretenido, pero cierto que de cierta manera fueron preparándose un poco. O sea, yo creo que desde muy chico les fui mostrando como más un espíritu emprendedor. Y esta fue una oportunidad muy, muy buena de yo entrar al mundo laboral y conocer en base a la experiencia de otras personas. Sí, 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 totalmente. Y después, estás en Homey muy rápidamente, bueno, casi un poquito menos de dos años, decidiste emprender, que también a veces, yo creo que muchas personas, bueno, a mí me incluyo, nos da miedo emprender, ¿no? Y también dos cosas. En primera estás en Home, que está creciendo muchísimo y es un cohete, ¿no? Y pues nadie se quiere bajar a un cohete. Y por otro lado, también como que muchas veces todo el mundo siente que no tienen las cualidades para emprender, y dices, no, pues necesito aprender más cosas, ¿no? Eso le pasa a muchos amigos, pasa a mí mucha gente, y dicen, no, es que tengo que aprender más cosas. Y luego lo que sé es que pues nunca vas a estar realmente listo para emprender. ¿Tú cómo fue que te animaste y además tomar esta decisión, pues complicada, ¿no? De bajarte de un cohete para empezar algo desde cero. Sí. Yo de cierta manera, cuando comencé en Home, y está muy atado a mi historia personal, yo sabía que quería trabajar un tiempo muy limitado. O sea, mi sueño siempre fue hacer algo yo, pero también le encontraba mucho valor de aprender de otras personas. Entonces, la salida a mí, la verdad es que no fue tan dura, si bien Home estaba creciendo como un cohete y estaba creciendo muchísimo, la verdad es que la problemática que resolvían, que es en el mundo inmobiliario, era algo que yo no compartía tanto. O sea, de nuevo, entré a los 17, no estoy pensando en arrendar o vender una propiedad, ojalá hubiese tenido ese problema. Entonces, para mí fue, quiero buscar un proyecto que me apasione, ¿ya? Y en temas de riesgo y como el miedo personal, en mi caso, de hecho, tampoco me pasó mucho, porque siento que tengo un framework mental para calcular el riesgo y siempre digo, ¿alguna vez quiero hacer algo? Y si la respuesta es sí, después me pregunto, ¿hoy es el mejor momento? Y si es que sí, lo hago, literalmente. Entonces, obviamente que, tomando eso en mente, si yo alguna vez quería empezar una startup, ¿qué mejor momento que es? Mientras que mi mamá me lava la ropa, o sea, vivo en la casa, tengo un techo, como con mi familia en la casa también, no tengo gastos mayores, entonces se me hizo muy fácil la decisión. Sí, totalmente, digo, es complicado, pero pues mientras más joven, mejor, ¿no? No tienes dependientes económicos, como dices, si quiebras, si no estás obteniendo un salario, no importa, ¿no? Puedes comer en casa de tus papás o puedes comer ramen o lo que sea. Y también, bueno, a mí es lo que me gusta también de invertir en equipos muy técnicos, que sea lo que sea, si los fundadores son técnicos y pueden crear el producto bien, pues te da mucho más tiempo de runway, mucho más iteración y te va a permitir moverte mucho más rápido. Oye, y hablando un poquito de Examedi, dices que no te apasionaba mucho lo que hacían en home, que es rentar propiedades inmobiliarias, pero pues tampoco tenías nada de experiencia, o sí, no sé, en el mundo de, en la industria de la salud. ¿cómo fue que decidiste emprender aquí? O sea, un poquito tu framework mental, querías emprender, perfecto, pero ¿qué dijiste? ¿buscaste un problema o empezaste una lista? O sea, ¿cómo fue tu idea de, ok, quiero emprender? ¿Qué voy a, o sea, en qué industria voy a estar? ¿Cómo te acercaste a ese problema? Sí, bueno, efectivamente yo tengo cero, o tengo muy poca experiencia en salud antes de Examedi, entonces mi pensamiento ahí fue, bueno, en home usamos un modelo tipo Uber, ¿no sé qué? Entonces conectando a distintas personas para que se reúnan en una parte para rentar propiedades. En mi caso, yo pensé, si ya he construido una logística de este tipo, que es como la logística Uber, ¿por qué no buscar una industria donde realmente se puede beneficiar? ¿Ya? Con la misma logística. O sea, también quería un poquito aprovechar y rescatar de lo que ya había construido y reutilizarlo en otro mercado. Entre eso, y hablando con mi familia y en particular con mi papá, me doy cuenta de que aún viviendo a 10 minutos de un hospital, él no se había hecho exámenes de sangre o estudios clínicos hace 3 años, cosa que, por condición familiar y colesterol alto, lo recomiendan cada 3, 4 meses. Entonces, ahí, no sé, fue un momento muy de click, que fue, ah, listo, la enfermera tiene que ir a la casa del paciente y luego la enfermera tiene que ir al laboratorio. No el paciente tiene que manejar al laboratorio o ir al laboratorio y hacerse el estudio, sino conectar a los distintos stakeholders y juntarlos en un lugar a través de la tecnología. Y así un poquito fui llegando al mundo de la salud. ¿Hicieron un MVP o algo para probar? ¿O cómo fue que, o sea, cómo tomaron la decisión de, oye, puede haber algo interesante aquí, ah, ya lo pruebo y ya salto full time? O sea, ¿cómo es ese proceso de, pues, de estos pequeños detalles que a mí me parecen súper importantes? Sí, sí, la verdad es que el MVP fue malísimo. A todos les recomiendo partan con un MVP malísimo, o sea, yo creo que de hecho ni siquiera se lo mostré a mi mamá porque iba a decir, está perdiendo el tiempo, o sea, ¿qué es este problema? Regresate a la universidad mejor. Literalmente. Entonces nuestro MVP era un formulario de Google, literal, que por detrás nosotros teníamos un partnership con una empresa de enfermeras. Las enfermeras ni siquiera eran de nosotros. Y teníamos alianza con un laboratorio que, de hecho, yo tuve que llamar a muchísimos laboratorios diciendo, no tengo ningún paciente, pero necesito que confiese en mí. Tengo 19 años y quiero cambiar el mundo, literal. Entonces, así partimos. Cuando llegaba un paciente, yo le preguntaba a esta otra empresa, tengo un paciente en esta dirección, pueden ir a su casa. Y luego le decía al laboratorio, puedes recibir este tubo, digamos, esta muestra. Ese fue el MVP y, bueno, hoy en día obviamente que funciona muy distinto con enfermeras ya adentro de Examedi, con laboratorios, con partnerships oficiales, digamos. Pero sí, el MVP desde la idea hasta el primer Paying Customer, creo que fueron dos semanas, quizás un poquito menos incluso. Buenísimo. Yo creo que mientras, como dices, mientras antes salgas con un MVP, mejor. Luego hay personas que quieren que el producto esté perfecto, y se van a estar cuatro o cinco meses, de nada te sirve estar desarrollando, y al final te das cuenta que tú muchas líneas de código que cerraré este, no van por ahí, son cosas que no están agregando valor a los usuarios. Y ahorita, ¿cómo funciona Examedi? Me dice que son exámenes médicos, llega la enfermera, te toma y va al laboratorio. ¿Qué parte es de ustedes? ¿Qué parte son Geek Economy Workers? ¿Qué parte es totalmente un tercero? ¿Y cómo han decidido qué parte absorber ustedes y qué parte dejarle un tercero? Hoy en día funciona muy parecido al modelo todavía de Uber, digamos, o de Uber Eats en este caso. Por un lado, las enfermeras, si bien son Geek Economy, están muy integradas al equipo de Examedi. Y esto a nivel de, apenas se activan en la plataforma, hay una capacitación, vienen a la oficina a recibir el material médico, también a hacer un proceso de onboarding de la empresa como tal. Así que es mucho más personal y más cercano que el modelo de Uber, digamos. Luego, por la parte del laboratorio, eso sí está tercerizado y ahí obviamente que tenemos partnerships. En el caso de México, con laboratorios como el Chopo, que muchos conocen, y lo que hacemos al Chopo es, le decimos, Examedi te va a traer más tubos que analizar y Chopo, tú dame un precio preferente, también para que le pueda bajar el precio y el costo final al paciente. Entonces, el paciente paga un precio y nosotros buscamos a una enfermera de nuestra base de datos que esté disponible en esa zona y luego también sabemos dónde está el laboratorio más cercano. Y así vamos haciendo el hand-off de la muestra. Ok. Y ustedes en un principio estaban creciendo 100%, ¿no? Mes sobre mes no siguen creciendo tan así en Chile y es un crecimiento bastante acelerado. ¿Qué dificultades vas teniendo de crecer tan rápido, y de crear una startup en tan rápido crecimiento? Bueno, obviamente esas cifras, hoy con los números, sería un sueño tenerlos, pero ya no es 100% mensual. En ese momento, efectivamente, se siente como que todo está mal todo el tiempo. O sea, algo se rompe, lo arreglas, y se rompen tres cosas más. Y así fue por básicamente el primer año de Examedi, justo hasta que levantamos la serie A. Y también nos fuimos dando cuenta que, uno, si bien es muy bueno crecer esa velocidad, y yo repetiría el mismo proceso sí o sí, dos, también te deja muchos problemas dentro de la empresa. Hablando temas de procesos, cómo manejar la visión de los distintos equipos, obviamente que un crecimiento 100% implica que cada mes un tercio de tu equipo va a ser nuevo. Entonces, también es muy difícil traspasarle la cultura que quieres llevar dentro de tu empresa. Así que hoy en día estamos creciendo, pero también, obviamente, ya sabemos dónde tuvimos muchas fallas en este último año en cuanto a la cultura, en cuanto a ciertas cosas dentro de la empresa. ¿Cómo qué de la cultura? ¿Qué ha sido complicado y qué te hubiera gustado tal vez ser un poco diferente? Yo diría que una de las cosas que más me preocupo hoy en día, o me gustaría arreglar, por decir así, es el tema de que existan mentores adentro de la empresa. Muchas veces en el mundo startup, y me pasó a mí también como primer trabajo alguna vez en Home, como todo va tan rápido, al final es muy fácil que todos hagan su propio trabajo y no tomen este rol de liderar o de querer avanzar la carrera como tal junto a otras personas. Entonces, siento que como cada equipo tenía tanta gente nueva, inevitablemente habían personas que no tenían a un líder directamente dentro de Examedi, del que pueden aprender, del que pueden consultar cosas, etc. Ok, buenísimo. ¿Y cómo ha sido su expansión a México? Porque México es un país grande y aquí puedo estar equivocado, pero eran muy conocidos en Chile, venían creciendo súper rápido, muy bien, y de repente abrieron en México y no empezaron a crecer tan rápido como esperaban, no es un país distinto, hay que hacer las cosas distinto, y a pesar de que todos hablamos español, pues es difícil. No, digo, obviamente construir una startup es complicado, pero ¿cómo fue para ti el, oye, está todo escalando y de repente llegas a México y cuesta más, ¿no? Bueno, partir diciendo que si hay alguna startup chilena que dice, abrí México y me fue muy bien en el comienzo, probablemente mentira, yo lo digo muy abiertamente, nos ha costado mucho, pero hemos estado creciendo por suerte estos últimos meses. Los primeros meses fue una línea flat, prácticamente, o sea, probamos estrategias de marketing digital, que luego nos dimos cuenta que en México es una cultura de poner carteles en el estadio de fútbol, ir con un futbolista y que te diga el nombre, y no un anuncio en Google, en Facebook, en Instagram. Entonces, fuimos aprendiendo mucho de eso, y también un caso en particular es que nos dimos cuenta que en México la gente no confía realmente de servicios nuevos, así que hay un esfuerzo mayor que hacer. En Chile, por contarte una historia, hubieron un par de meses donde lanzamos una promoción que con un dólar, más o menos, te hacías un chequeo completo de sangre desde la casa, un dólar. Intentamos hacer lo mismo en México y nos llegaban mensajes en redes sociales, comentaban que era una estafa, que cómo iba a costar un dólar, que iba a llegar una enfermera y le iba a robar cosas de la casa, o que lo iban a pinchar con agujas reutilizadas, no sé. Entonces, efectivamente, la misma acción de una promoción en Chile, que fue un éxito, en México se consideró una estafa. Solo como ejemplo de que han habido muchos cambios culturales que hemos tenido que hacer. Sí, totalmente. Y en México somos muy desconfiados. Pero, también una vez que rompe esa barrera de confianza, los usuarios son muy fieles. Yo probé el producto ayer, hoy en la mañana. A mí me hicieron estudios ayer, la verdad es que me gustó bastante, llegaron bien a mi casa, fueron buenos los estudios y mis resultados estuvieron también en tiempo y forma, que yo más o menos me hago, es más justo lo que dices, me debería hacer estudios seguidos cada seis meses, obviamente nunca me los hago, me los hago cada dos años, pero teniendo la facilidad es muy fácil hacerse los estudios, pero sí es eso, en México tienes que romper la barrera de confianza, pero ya que la rompes, los usuarios son muy fieles. Sí, exactamente, de hecho incluso como a nivel concreto nuestra estrategia cambió mucho de lo que te mencionaba, la campaña de marketing para la conversión a tener que posicionarnos en el mercado mexicano, vivir un poquito en las mentes de las personas y una estrategia mucho más largo plazo. ¿Y cómo han hecho esta estrategia a más largo plazo? Sí, te diría que concretamente fue mucho del presupuesto de marketing pagado, como de conversión de clics, pasarlo a tener camiones en la ciudad donde se habla de la marca de Xamedi, carteles en la ciudad al lado del metro y posicionarnos un poquito como en zonas más populares y donde hay mucha gente. Así que sí, nosotros al menos es mucho a través de eso y también obviamente que sabemos que Latinoamérica como tal y quizás México un poco más como me doy cuenta, lo que realmente pesa es la palabra del doctor, incluso el doctor que tiene un uniforme puesto, o sea, casi que si un doctor no tiene un uniforme ni siquiera es un doctor. Entonces ahí también estamos haciendo una estrategia de que los doctores nos conozcan y les hablen a sus pacientes de nosotros. Entonces cambiando un poquito el orden de cómo llegamos al paciente directamente. Claro, totalmente. Hace muchos años invertí en una startup en la industria de salud y sus anuncios que mejor performeaban, o sea, las que tenían mejor performance eran los que tenían médicos, o sea, un médico con la bata y el performance subía muchísimo. Sí, exactamente. Y un poquito nunca pensaron en venirse a vivir a México porque también he visto muchos founders que hacen eso. A mí me parece una muy buena estrategia que la mejor manera de entender México o cualquier otro mercado distinto en el que estás abriendo que no conoces tanto es irte a vivir ahí. Es mucho mejor ver la cultura, ver todo y te permite moverte más rápido y tomar tal vez decisiones que no te darías cuenta estando desde Chile o desde cualquier otro lugar. Sí, la verdad es que mi COO, Juan Pablo Cepeda, COO y co-founder se fue a vivir a México por un par de meses. Ahora volvió por este mes pero también va a México de nuevo. Entonces, entre los co-founders se fue uno ya a vivir a México. Yo también estoy viajando mucho, diría que voy cada mes o cada dos meses, pero la idea eventualmente yo creo es que la mayoría de los co-founders vivían en México. Hoy en día el 90% de nuestro equipo está en Chile y lo que te mencionaba, tenemos una deuda grande yo creo con cultura y con temas de eficiencia. Entonces, por lo mismo también creemos que es importante estar acá en la oficina. De hecho, somos los primeros y los últimos en irnos casi siempre. Entonces, te diría que estamos enfocados en esa parte por ahora, pero sí planeamos irnos a México pronto. Totalmente. Oye, qué interesante que hablas de la deuda de cultura, ¿no? Y es muy cierto este término, que así como existe deuda en el código, que es cuando haces algo sencillo porque ya funcione, pero no haces como el cambio profundo, luego tienes que pagar esa deuda del código. Y también este concepto que mencionaste, deuda de cultura, y yo creo que al crecer tan rápido estás haciendo que una tercera parte son personas nuevas, pues es difícil que absorban la cultura tan rápido y que se haga todo bien. ¿Qué han hecho ahorita que son muy conscientes de esta deuda de cultura y cómo has hecho para, sobre todo para hablar sobre la visión y como, no es enseñar, pero como compartir esa visión que tienen los fundadores de lo que debe ser Examedi? Porque a veces en la visión tú la repites en tu cabeza y la tienes muy clara, ¿no? Pero no es tan fácil para los empleados si no lo estás repitiendo. ¿Qué han hecho para cubrir esta deuda cultural que tienen? Sí, te diría que son varias cosas. Uno es, y si bien, bueno, muchos founders dicen como los founders estamos en la empresa, háblenos directamente, hay canales abiertos, es realmente ser muy explícitos con eso y repetirlo. O sea, todo el rato decirle al equipo, si necesitan algo, háblenos directamente, darle la bienvenida a personajes del equipo también, mensajear por Slack directo a las personas y a veces hay personas que no les gusta que haga esto, en verdad, pero mensajear directo a la persona, no siempre depender de como la estructura ve el líder de esa persona o el líder de esa persona, entonces tratar de empujar como esta relación más personal, digamos, como más directa uno a uno, te diría que eso es uno y en cuanto a compartir los temas de cultura o como la visión de la empresa también es ser muy explícitos y muy repetitivos. De hecho, por ejemplo, como ejemplo también, yo cuando veo noticias buenas de salud a nivel mundial, también las mando por Slack y les digo al equipo, hola equipo, miren esto, en Examedi queremos lograr esto acá en Latinoamérica o así debería funcionar la salud, entonces sí tiene que ver mucho con comunicarse constantemente con el equipo y obviamente que en instancias como el All Hands o la reunión mensual con todo el equipo, también seguir reiterando lo que es la visión, la misión, qué queremos lograr, cómo lo vamos a hacer, pero es una comunicación constante. Sí, 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 y entre más creces, yo creo que uno de los problemas más grandes que te empiezas a enfrentar, sobre todo creciendo tan rápido, es la comunicación, es algo súper complicado y un poquito hablando de otra parte de la comunicación que es la visión, ustedes empezaron como exámenes médicos, pero cómo ha ido evolucionando su visión, hacer una app más integral de salud y lo que quieren lograr, cómo ha sido la evolución de la visión. Bueno, como mencionas tú, partimos con solo los exámenes médicos para el paciente final, ¿no es cierto? El paciente agenda con exámenes médicos. Rápidamente nos dimos cuenta que hay otro mercado en paralelo que es, por ejemplo, la empresa de telemedicina, la farmacia digital o el centro médico que ya tiene un paciente que sabe que necesita exámenes, pero no tiene ningún laboratorio o no tiene ninguna manera para hacer esos exámenes. Entonces, la visión hoy en día es exámenes médicos, B2C, directo al paciente, pero también nosotros volvernos de cierta manera como un tipo de strike, una infraestructura para que el mundo de la salud se pueda hacer exámenes, ¿cierto? En México y en Chile tenemos partners que usan un tipo de Examedi as a service, como un SAS, donde simplemente pueden agendar sus pacientes y Examedi los visita. Entonces, eso en cuanto a la parte de los exámenes y ya hablando de la super app, obviamente que también nos llama mucho la atención, el paciente ya nos dice y ya habla con nuestros médicos para hacer un tipo de telemedicina, entre comillas, pero también nos dice yo compro estos medicamentos, ¿me pueden ayudar con esto? Entonces, yo creo que hay claramente un camino por seguir de acá al futuro, pero sí, la verdad es que ahora con la apertura de México y porque el mercado es tan grande, estamos enfocados solo en la parte de laboratorios. ¿Cómo lo haces para seguir probando cosas que no funcionan y que no y seguir experimentando rápidamente sin empezarte a volver más lento? Porque a medida que creces que es un equipo más grande y que se empieza a volver un poco más burocrático, se vuelve mucho más lento. ¿Cómo mantienes en la cultura este ánimo de experimentar rápido y de probar las cosas rápido? Sí. Bueno, dos cosas. Uno, yo creo que es importante que, y reconocer que, si bien levantamos la serie A, todavía es el día cero. Entonces, nos gusta mucho liderar por ejemplo. Entonces, hay veces que incluso yo me meto al código y saco proyectos rápidos porque hay devs muy ocupados, por decir algo. Pero también es importante habilitar a los equipos para que puedan trabajar de manera autónoma, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un equipo de Growth en particular que las reglas para ellos funcionan un poquito distinto que para el resto de los programadores y los programadores en este grupo de Growth pueden sacar código muy rápido, pueden lanzar MVPs muy rápido sin depender de todas las las verificaciones o los checks de cualquier otro equipo. ¿Cómo, como que, o sea, tienen más libertad para, para hacer más, o sea, ¿tienes algún ejemplo que no puedas compartir de checks que no tengan que hacer o algo así? Claro, sí. Por ejemplo, sería si el equipo de Growth quiere hacer un A-B test en la página web, no tienen que preguntarle al Product Manager de la página web. Sí tiene que quedar documentado qué están cambiando y por qué y se tiene que medir bien, pero no dependen de stakeholders externos en el fondo. cosa que, obviamente, en otras partes del producto cualquier cambio tiene que pasar por el Product Manager primero y luego se va bajando el equipo. Ok, interesante. Me gusta esto que les den más libertad al equipo de Growth. Oye, y metiéndome un poquito pues en la presión de ser CEO y sobre todo, digo, ser joven está bien, pero que sales de repente en las noticias, ¿no? Este, joven de 19, 20 años, muchos te dicen como Chico Maravilla, bla, 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 este tipo de cosas y luego pasan por YC. Yo me acuerdo, bueno, un founder en común que conocemos, Pedro Pineda de Fintual, que ahora van muy bien, pero en su momento pasaron por YC y en las noticias ya decía, ¿no? Este, el siguiente Corner Shop, no sé qué. Y a veces, pues todo eso te puede malear, ¿no? Como CEO, ¿cómo lo haces para mantenerte enfocado y también para lidiar con la presión, ¿no? Hay muchos otros founders, algunos, algunos otros que son muy jóvenes, que han estado bien en sus empresas, están creciendo y hay varios que ya han dado un paso al lado, ¿no? Que ya no quieren ser CEOs, que contratan a alguien más de CEOs, siguen operando la empresa, pero hay varios que ya no pueden con la presión, ¿no? ¿Cómo lidias tú con la presión? Yo te diría que muchas veces es un proceso de reflejar sobre lo que está pasando y me explico, muchas veces los founders, hay muchos founders que se quedan muy pegados con hay que salir en prensa, hay que hacer esto, las noticias, pero hay que reconocer y hay que ser, repetirse constantemente tanto yo lo hago conmigo como con el equipo, está muy bueno salir en prensa, es muy bueno a nivel de posicionamiento de marca, etcétera, pero también hay que ser muy honestos, o sea, nosotros probablemente no vamos a tener más pacientes porque salimos en prensa, no vamos a tener una solución mejor al problema de salud porque salimos en prensa, entonces se trata mucho de ser brutalmente honesto con lo que está pasando y reconocer que solo porque salgo en prensa no significa necesariamente que yo estoy haciendo las cosas bien, entonces creo que tiene que ver mucho con cómo uno define y poner límites, ciertos límites de qué significa la prensa, qué significa salir acá, 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 etcétera. En mi caso también me rodeo mucho de distintos mentores y obviamente que ya tienen varios exits bajo la manga, que ya lo han hecho muchas veces y que los problemas que tengo yo ahora los tuvieron hace 7 años. Entonces es una manera de como fast track un poquito ese conocimiento y ese aprendizaje y bueno, también respondiendo directamente sobre la presión, a mí me encantaría no salir en ningún lado en el sentido de que creo que las mejores startups están trabajando 24-7 sin salir en prensa, nadie las conoce y de repente salen a la luz y son un unicornio. Conozco varias que yo creo van a estar en ese proceso, pero obviamente que siendo de la salud lo que hablábamos antes, de la confianza de las personas, hay un par de reglas un poquito distintas de que sí tengo que salir a hablar de la marca, posicionarnos en el mercado, etcétera. pero por lo general diría que salir en tantos lugares y la presión social obviamente, creo que soy bueno lidiando con eso porque soy muy honesto con el equipo y de noticias no significa que lo estamos haciendo bien y así con todas las cosas que van pasando. Sí, sobre todo como dices, las noticias te sirven para romper esta barrera de credibilidad para que más personas conozcan el producto pero es muy peligroso y puede ser hay muchos founders que pierden mucho el tiempo y se pierden en eso, salir en revistas y cosas y también a veces es difícil, me acuerdo del caso particular de un founder que era muy joven también, lo invitaba el presidente en ese momento a unas cosas, a una plática, obviamente pierdes todo el día y más pero pues también es difícil decirle que no al presidente a pesar de que son cosas que no agregan y es complicado no caer en esta trampa. ¿Y cómo ha cambiado tu vida? Por ejemplo en lo personal pues justo esto de prensa, de presión, de bla 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 pues como con tus amigos como con la gente no sé si es la verdad pero pues a veces la gente te trata distinto en un evento mucha gente la gente te trata distinto en los eventos ¿cómo has visto esta parte de cómo ha cambiado tu vida pues muy rápido en los últimos 3, 4 años? Efectivamente diría que hay varios cambios quizás no tanto como con los amigos cercanos pero sí aparecen muchos conocidos que te piden trabajo o sea yo creo que esa es como la base digamos que te hablan y luego claro ah necesito esto, esto, esto entonces ese sí es un cambio pero también te diría que en la vida personal el rodearme con otros founders y rodearme con este nuevo ambiente de personas que quieren innovar me ha hecho dar cuenta que por mucho que en el ecosistema local digamos se conozca Exameri se conozca los founders etcétera uno sale afuera y esta es una historia real en San Francisco fui a cenar y la persona que tenía adelante tenía 28 años y había levantado 1,1 billion de dólares entonces me di vuelta desde la cena fui al hotel y trabajé toda la noche porque fue como ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿no es cierto? entonces te diría que de los cambios más grandes es el ir como o meterte en un mundo nuevo de gente que la base es que están emprendiendo están innovando y de ahí solo van para arriba entonces es mucho como un juego mental de quiero ser igual que ellos quiero ser mejor que ellos y quiero aprender de ellos y nada te diría que la rutina sí cambia mucho obviamente hoy en día en Exameri somos más de 100 personas y eso implica que hay muchas personas que dependen de ti o sea la realidad es que también los arriendos de esas personas la comida en la mesa de esas personas hoy por hoy dependen de Exameri entonces también te diría que hay una presión extra que cada vez que quieres ir a un evento social o quieres hacer algo que no tenga que ver con la empresa igual hay como algún sentido de si es que estuviese trabajando ahora en cosas de la empresa probablemente sería mejor pero obviamente tampoco es tan sustentable ese estilo de vida a la larga sí, sí, sí también es una motivación extra y hablando un poquito de que ya son más de 100 personas creo que cambia mucho el papel de un CEO cuando empiezas y más si eres técnico ¿no? pues tú puedes ser el producto tú puedes ser el MVP si es necesario pues toda la noche escribiendo código y avanzas más y a veces conforme va creciendo la empresa pues va cambiando tu rol como CEO tu rol empieza a ser más la visión más manejar equipos y otra cosa empiezas a tener mucho más impacto en eso que tal vez escribiendo código ¿no? aunque te puede gustar mucho que eso le pasa a muchos fundadores ¿cómo ha sido para ti la evolución y cómo has tomado este rol de ir cambiando de ser un CEO técnico y operativo a ahora estar dirigiendo más de 100 personas? la verdad es un cambio que como dices tú o sea si describo mi rol ahora con lo que era pre-CLA es un rol muy distinto completamente distinto somos dos personas distintas digamos y efectivamente hay que aprender a tener un poquito más de paciencia y también saber confiar en el equipo ¿no es cierto? antes era tenemos que hacer esto y listo lo voy a hacer yo y lo sacamos rápido pero ahora efectivamente somos más de 100 personas donde cada persona que entra a esa media es porque confiamos en su habilidad pero también cuesta en el fondo el saber que si tú lo haces ahora estaría listo en un día pero ahora hay un equipo un proceso de research que probablemente es mejor y luego nos demoramos un poquito más pero lanzamos un producto mejor entonces la mayor diferencia fue aprender a tener paciencia y también te diría que a mí me ha costado mucho en los últimos meses esa transición por eso también me recomendaron tener a un executive coach como coach de CEO con mucha más experiencia que por suerte ya en los últimos meses digamos me fui adaptando mucho más el rol y también aprendiendo a qué es lo que se espera de mí que yo creo que apenas levantamos la serie A era mi mayor duda como cómo va a cambiar la dinámica mía en el equipo cómo me tengo que no sé si comportar digamos pero qué cosas tengo que hacer qué cosas no etcétera y cómo te ha ido con el executive coach cómo es un poquito el trabajo que han hecho una vez a la semana y porque también tardas como bien dijiste en irte ajustando con él la verdad es que es muy dinámico y muy flexible también es lo puedes pensar así es una persona con 30 años de experiencia en el mundo startup tech Silicon Valley etcétera que te dice hablemos dos horas todas las semanas o una hora o en base a tu disponibilidad y tú le puedes decir todas tus preocupaciones lo que quieres lograr con la empresa y esa persona te va hablando casi que como un psicólogo incluso entonces en verdad te va haciendo las preguntas correctas y guiándote a que te vayas dando cuenta de ciertas cosas pero por otro lado claro o sea yo incluso le pregunto como hoy en día estoy haciendo esto lo debería hacer sí o no incluso te da como respuestas muy directas pero te diría que ser CEO y en particular en Latinoamérica donde no existen todavía tantos referentes a los que les puedes preguntar es un trabajo muy solitario y por lo mismo es muy importante que tengas esta instancia agendada en el calendario con una persona que conoce cómo te sientes conoce lo que estás viendo conoce lo que te preocupa y te pueda ir hablando y también de cierta manera te hace sentir más acompañado sí y es muy cierto eso que mencionas también de que el trabajo del CEO es solitario y más en Latinoamérica que estamos apenas empezando y empezando a crear estas empresas tech también ustedes pasaron por varios procesos de aceleración Platanus y luego YC que yo creo que es muy valioso la parte de comunidad y la parte de estar hablando con otros founders que estén también pasando los mismos problemas y resolviendo igual cosas ¿cómo fue su experiencia en Platanus Ventures que además fueron unos baches bastante pequeños en ese momento que yo creo que lo hace que sea como haya mucho más hermandad mucho más apoyo y como que se genere una comunidad con lazos muy fuertes sí la verdad es que para mí Platanus Ventures fue una experiencia muy muy buena yo creo que fue una parte importante de Examedi te la recomiendo a cualquier persona ciegamente y no lo digo porque me piden que lo diga pero efectivamente de nuevo o sea nosotros partimos Examedi saliendo del colegio incluso entonces mucho de lo que hacíamos no teníamos idea de uno si es que era incluso como legal dos cómo hacer ciertas cosas básicas que con unos años de trabajo ya podía resolver en el fondo así que ese sentido de comunidad el tener personas sentadas al lado físicamente y que te puedas dar vuelta y preguntarles fue muy muy importante pero además es súper energizante porque yo creo que partiendo una startup y los early days cualquier persona tiene mucha incertidumbre si va a funcionar algo o no y por lo mismo estar en un ambiente con otra startup early stage otra startup early stage y lo que mencionas éramos cuatro o cinco empresas máximo entonces todos nos conocíamos muy bien era todo súper cercano incluso hasta el día de hoy tenemos Platanus organiza almuerzos semanales digamos donde hablamos con los mismos founders hablamos con los baches nuevos y muchos nos conocemos desde el comienzo entonces Platanus fue una experiencia muy muy buena sí además es complicado en esas etapas como que siento que muchos fondos en Latinoamérica se han ido más hacia sería también por acomodar más capital y no hay tantas opciones de capital en esos primeros cheques que estás apenas empezando y experimentando no creo que hay mucho más en Silicon Valley obviamente que acá en Latinoamérica y pues estas aceleradoras te dan mucho también ese primer cheque para empezar y un poco también la validación que te ayuda a ti mismo a creer en ti y en que lo que estás haciendo puede ser grande sí exactamente de hecho justamente creo que Platanus ha tenido un rol enorme en Chile en particular en que los emprendedores puedan soñar a crear un prototipo porque obviamente que incluso un prototipo requiere cierto nivel de recursos y Platanus llega te pone un deal de inversión te da espacio en la oficina para que trabajes te da una comunidad y con eso también te conecta con otros inversionistas entonces efectivamente cumple como este rol de acercar y mostrarte que levantar capital es posible total oye te quería preguntar otra cosa de CEO usted es muy técnico pero en otros lados he visto que has hablado mucho de la importancia de las habilidades blandas para un CEO y obviamente es muy bueno entender el producto y poder hacerlo bien pero a medida que creces es muy importante la inteligencia emocional y las habilidades blandas si ahorita estuviera alguien empezando de ser CEO ¿qué tips le dirías o qué libros le recomendarías como para aprender o tener al menos como las bases sólidas de estas habilidades blandas que se van a necesitar en la administración? Perfecto sí bueno yo creo que le recomendaría un libro que quizás no es la respuesta de esperas se llama The Cold Start Problem de Andrew Chen que justamente habla de la early stage de muchas startups y cómo lograron entrar al mercado y cómo lograron lanzar rápido ¿por qué recomiendo este libro? es porque te da muchas ideas te pone muy creativo yo me acuerdo que leyendo este libro incluso a las 1, 2, 3 de la mañana mandaba fotos de las páginas por Slack les mandaba mensajes con ideas a personas en el equipo y aquí voy con esto mucha parte parte de la habilidad blanda y la importancia que se le da es porque como CEO tú tienes que poder motivar a las personas y tienes que querer que sientan que están cambiando el mundo entonces este libro a mí en particular me puso muy muy creativo cosa que le decía a las personas es que no sé Tinder creció yendo a fiestas universitarias y poniéndose en la entrada examina y puede hacer esto, esto y esto y como dar ejemplos concretos y conocer historias de éxito creo que como founder me da una herramienta extra de poder motivar a las personas pero también recomendaría mucho ver muchas charlas con video en el fondo no sé TED Talks por ejemplo donde ves cómo se manejan las personas en qué palabras pausan cómo hablan cómo se dirigen todo eso diría que eso funciona mucho nosotros estamos recién llegando a México y nos encantaría obviamente a todos conocer más actores en el ecosistema incluso en Chile y toda audiencia en Latinoamérica así que te diría que una invitación no más a que nos escriban a todos los co-founders de Xamay y una invitación a conectar si además están abriendo México con todo nos puedes regalar igual ahí un cupón de descuento para los oyentes de fundadores tal vez no de un dólar un poquito más pero que sepan que no va a ser fraude exactamente ahí lo podemos coordinar vamos a pasar a la última parte que son las preguntas finales de reflexión las preguntas son cortas las respuestas pueden ser cortas largas o como quieras normalmente me gusta preguntar cuál es el libro que te gusta recomendar pero ya me dijiste The Cold Start Problem no sé si hay algún otro que quieras recomendar no sé si de negocios o no de negocios pero que también te deje muchas enseñanzas hay uno que me encantó es uno que leí hace muy pocos meses se llama Amp It Up de Frank Slutman que tiene experiencia como CEO de etapa serie A después serie B después se metió a una empresa hicieron IPO y justamente habla de todas las cosas que conversamos de cómo va cambiando el rol del CEO y para mí fue un libro que me habló directamente y me dijo probablemente estás en esta etapa y estos son tus problemas y eran muy muy acertados así que fue un libro que ayudó mucho buenísimo ¿qué creencia o hábito has cambiado en los últimos 5 años que ha mejorado drásticamente tu vida? sí una creencia personal que la vivo digamos todos los días es que a mí me gusta trabajar como si hubiese una persona que trabaja 24 horas al día construyendo el competidor de Xamebe o construyendo y trabajando y queriendo quitarme lo mío entonces creo que efectivamente se habla de todo el tema de hard work y smart work pero creo que todavía estamos en un mundo que el hard work viene como base entonces uno tiene que trabajar muchísimo para que las cosas funcionen y eso como que me da una presión extra y una motivación extra a querer seguir trabajando sí totalmente y creo que además si quieres construir algo realmente grande y que sea algo que impacte toda la región o todo el mundo pues no lo vas a lograr trabajando de 9 a 5 9 a 5 creo que realmente por más inteligente que trabajes pues también es importante trabajar bastantes horas sobre todo si quieres crear algo grande ¿tienes algún tema del que hayas cambiado tu opinión recientemente? te diría que si bien se habla mucho de todo este tema bueno de hecho lo mencionamos hoy que es como la prensa ¿no es cierto? yo era de las personas que siempre le decía sí a todo lo que es prensa sí a todo esto todas las reuniones conversar con todos los emprendedores fue algo de lo que más me criticó mi coach que como regla un CEO desde cierta etapa para respetar el tiempo en el fondo deberías decir no bastante más frecuente de lo que tú piensas también por lo mismo tuve que empezar a bloquear ciertos días de mi calendario para enfocarme en algunos temas en algunos temas en particular pero obviamente desde cierta etapa en adelante ¿no es cierto? así que te diría que si bien me encantaría hablar con todo el mundo también como que hay una realidad de que tengo que bloquear mi tiempo para ciertas cosas y darle prioridad totalmente ¿tienes algún fracaso favorito que te haya preparado para éxitos futuros? quizás por buena o mala suerte incluso todavía no he tenido un fracaso muy grande la verdad es que las cosas que he hecho de cierta manera han funcionado al menos hasta ahora y ojalá sigan así así que no por el momento no buenísimo ¿tienes algún consejo que te hayan dado que te haya servido mucho? sí diría que y esto en particular para founders de Latinoamérica que el inglés no es nuestro primer no lo dominamos nativamente leer en voz alta en inglés todas las semanas o idealmente todos los días 10 minutos una de las cosas que me he dado cuenta que si bien mi inglés es fluido yo tengo muchos amigos que tienen startups muy buenas pero que no pueden levantar capital porque no se pueden comunicar bien con el inversionista y yo estoy al lado desesperado sabiendo que tiene un negocio muy 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 bueno pero no lo sabe comunicar porque no sabe hablar bien inglés entonces diría que para founders en Latinoamérica muy importante leer obviamente porque es conocimiento historias de éxito etcétera pero también por este lado porque por favor puedan aprender inglés y puedan levantar su capital más cómodamente buenísimo gran consejo creo que es importante hablar bien inglés y sobre todo pues practicar aunque sea 10 minutos porque luego bueno yo escucho muchos podcasts y cosas en inglés y está muy bien escuchar y entiendo todo pero pues también hay que hay que saberse comunicar y hablar bien y para los inversionistas gringos bueno que igual que para nosotros es naturaleza humana pues les inspira mucho más confianza alguien que hable muy bien que sepa comunicar que sea claro a alguien que que no se pueda comunicar ¿no? sí lo puedes convencer pero va a ser tres veces más difícil exactamente si pudieras quedarte con dos aprendizajes de este tiempo que llevan construyendo Examedi y que le fueras a transmitir a una persona que justo está por empezar ¿qué aprendizajes te gustaría dejarle? hoy en día la motivación para el equipo que vas a ir armando va a ser mucho 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 más importante que cualquier sueldo o salario que le vas a pagar así que hay que proteger la motivación hay que hacer check-ins y hay que seguir motivando al equipo que muchas veces es el único factor de por qué trabajan contigo en la motivación sería proteger el tema de la motivación y por otro lado te diría que las cosas se salen de camino muy rápido lo mismo el tema cultural entonces tienes que estar muy 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 encima obviamente no micromanage ni nada pero sí estar muy encima de las cosas que están pasando porque es como el típico dicho que un grado de cambio ahora no sé un año después va a ser un cambio enorme entonces también ahí es mencionarles que si bien están en una posición como de liderazgo y founder siempre estén muy metidos en la operación de la empresa que también sepan en el fondo lo que está pasando y nunca suelten completamente lo que está ocurriendo buenísimo Ian muchas gracias por tu tiempo la verdad es que me la pasé muy bien conociéndote aprendiendo más de Examedi de lo que están construyendo probé el producto la verdad es que me gustó bastante ya lo voy a usar para mis exámenes recurrentes me da gusto que esté en México y espero que aunque es un país difícil puedan crecer crecer bastante por aquí perfecto muchas gracias por la invitación Alex y también soy muy fan del podcast así que ahí también seguiré escuchando las historias